En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Diseño gráfico, impresión de cartelería, folletos, flyers, maquetación e impresión de libros, revistas, catálogos, invitaciones de boda, regalo publicitario, bolsas, tazas, camisetas. Consulta presupuesto sin compromiso. Conócenos en www.a4tintas.es o en el teléfono 975-123-467. Bar Numancia, la elección con la que acertarás. Almuerzos variados, menús diarios y de fin de semana con materias primas de cercanía y calidad. Especialidad en carnes. Disfruta en buena compañía en nuestro salón o en nuestra terraza. Os esperamos en Bar Numancia, en calle Don Ramón Benito Aceña 14, de Garray. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. En nuestra sección de líquidos, agua, fombé y agarrafa 6,25 litros por solo 1,94 euros. Comprando dos unidades, 50% de descuento en chiquete de Leclerc en la segunda unidad. Hipermercado Leclerc. Mucho más que un hiper. Y en esta mañana también estamos con el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso. Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ante también un tema muy importante para Ágreda, ¿por qué quiere situar el ayuntamiento a esta localidad en un mapa de puntos de recarga eléctrica para vehículos? Bueno, nosotros hemos empezado un proyecto que creo que es muy interesante. El siglo XXI lo que reclama es el respeto por encima de todo al medioambiente y en consecuencia las industrias, los ayuntamientos, las corporaciones, tenemos la responsabilidad de intentar promover medidas que supongan una reducción efectiva de la emisión de CO2, de gases contaminantes. Y por parte del ayuntamiento lo que estamos haciendo es aprovechar. Por otra parte, unas ayudas muy importantes que son del IDAE. De hecho, cada agredeño ha recibido 94 euros de lo que correspondería a un español. Es decir, si un español del total presupuesto tiene derecho a un euro, en Ágreda estamos recibiendo 94 euros a consecuencia de las importantes subvenciones y proyectos que hemos puesto en marcha. Uno de estos proyectos es cinco puntos de recarga para coches eléctricos, que eso nos va a permitir que Ágreda sea un pueblo pionero, puntero en esta medida, en estas iniciativas. Estamos también en un punto estratégico geográficamente y eso nos va a permitir que mucha gente que en el futuro tenga un coche eléctrico o tenga un coche mixto, pues sepa que va a saber que en Ágreda va a poder recargar su vehículo y por lo tanto, como supone un importante tiempo lo que es la recarga, vamos a intentar también dinamizar o fomentar, dar a conocer nuestro comercio, los servicios que tenemos en Ágreda, incrementar las visitas turísticas, puesto que esto va a suponer, entiendo yo, también un reclamo para todas las personas que transiten por la zona. Ágreda es un punto estratégico importante en la red de comunicación nacional y por lo tanto vamos a aprovechar esta coyuntura. ¿Cuándo entraría en funcionamiento y cuántas personas se calcula que puedan utilizar este servicio? Bueno, nosotros vamos a ejecutar la obra aproximadamente en cuatro meses, se inició ya el proceso de adjudicación, por lo tanto, inmediatamente se va a empezar ya la obra. A partir de ahí, los usuarios podrán utilizarlo. En este momento son muy pocos los coches eléctricos que se transitan por nuestro país, pero yo creo que no hay una estimación total, los datos se demostrarán cuando se ponga en funcionamiento, pero en todo caso creo que es una medida atractiva, innovadora y, por supuesto, novedosa. Con esta medida que quiere poner también el Ayuntamiento en marcha, también ha informado al Ayuntamiento que puedan servir también estos puntos de recarga para próximos vehículos de la flota del Ayuntamiento. ¿Tiene alguno en el momento? ¿Hay alguno que están ya desde el Ayuntamiento estudiando la posibilidad de adquirir? Bueno, nosotros en este momento no tenemos coches eléctricos, es cierto que uno de los puntos de recarga va a ser el propio almacén municipal, la parte, digamos, de ensanche, donde es la entrada al almacén municipal, que sirve para terceros y, por supuesto, también para el Ayuntamiento. Como no puede ser de otra manera, nosotros también en el futuro plantearemos también la compra de vehículos eléctricos, en este momento no tenemos ninguno, pero es la perspectiva de futuro. Hay una apuesta clara por las energías renovables en Ágreda por parte del Ayuntamiento. En cuanto a los parques eólicos, no sé si hay algún avance también en futuros proyectos que tenía también puestos en marcha el Ayuntamiento. Bueno, nosotros en este momento lo que estamos es cooperando con la empresa. Ya hemos comentado en su momento la idea de hacer un macroparque eólico, no solamente afecta a Ágreda, afecta a otros municipios, que estamos dando una inmersión que rondaría los 500 millones de euros. En este momento se están dando trámites para que, por parte del Gobierno de España, la Junta ya ha dado el apoyo necesario y suficiente para que el proyecto salga adelante, falta el apoyo final del Ministerio para que esto sea una realidad. Hace unos días teníamos la presentación de un libro sobre el Moncayo aquí en Soria, sobre todo de la parte soriana, y también se hacía la reivindicación, que vienen haciendo también los alcaldes de la zona, entre ellos Ágreda, del parque natural que también tenga esa parte soriana. ¿En qué medida podría afectar también la instalación de este parque eólico a una confrontación de intereses con ese parque natural? No, la verdad es que no hay ninguna confrontación de intereses, todo lo contrario, los intereses son totalmente concurrentes. El Moncayo es un parque preservado, protegido, y por lo tanto reclamamos su denominación como parque natural, y se está trabajando para ello de forma efectiva en los últimos meses, a consecuencia de que el Ayuntamiento de Beratón tiene una firme pretensión de incorporarse también al proyecto, pero evidentemente no hay ninguna incompatibilidad, todo lo contrario. El Moncayo es un monte que está totalmente aislado y la zona de influencia donde se va a ejecutar la actuación está a bastante distancia. Como senador, no sé si sabe o ha tenido información cerca de este proyecto y si hay algún avance dentro del Gobierno de España, dentro de los ministerios. Precisamente estoy trabajando para que ese contacto se produzca y en consecuencia se impulse en breve este importante proyecto. ¿Cómo van los pasos? En estos últimos meses hemos estado recabando también la opinión por parte de las administraciones afectadas, de los representantes políticos, de la comunidad autónoma, de las instituciones también provinciales, en definitiva, de los cargos políticos y instituciones más importantes, más representativas a nivel económico, a nivel social, a nivel político, para recopilar esta información, este apoyo. En este momento lo trasladaremos, yo creo que en un mes aproximadamente, se habrá producido esa reunión con la ministra de Industria, con el director general de Energía y sepan ya, sean conoceros de este importante proyecto y finalmente acaben impulsando lo que es lo que creo que va a suceder. ¿Para qué fecha podríamos tener como parque natural esa parte soriana? Bueno, lo que es la parte soriana, ese es otro proyecto que está un poco más rarantizado a consecuencia de que la Junta nos exigió que fuésemos los cuatro pueblos al unísono, pues Mediano, Ágreda, La Cueva y Beratón. Beratón tiene que decidir, en principio me dijo la alcaldesa que en torno al mes de noviembre, si es cierto que en el mes de noviembre la gente apoya finalmente la adhesión al proyecto, pues creo que seremos capaces de darle el importante impulso. Por Jesús Manuel Alonso, como siempre, muchas gracias por atender a Solia TV y estaremos muy expectantes también de toda la actualidad del Ayuntamiento de Ágreda. Muchas gracias a vosotros. Gracias.